Dos libros que han llegado a México, El Arte de No Amargarse la Vida, que se ha convertido ya en todo un éxito en muchos países. Y después publicó Las Gafas de la Felicidad y ahora Ser Feliz en Alaska. Y decíamos que es algo muy temerario el hecho de querer decirle al mundo, sí se puede ser feliz en estos tiempos complicados, en donde estamos muy confundidos y Rafael Santandreu trae un libro maravilloso y decíamos que se basa en tres puntos. Nos explicaste el primero, Rafael. ¿Cuáles son los otros dos? El primero que hemos visto es orientarse hacia adentro, es nuestro diálogo lo que nos causa el malestar. Somos nosotros mismos los que nos deprimimos, los que nos estresamos con nuestro diálogo. El segundo podría ser, yo lo llamo aprender a vivir con poco, aprender a andar ligeros. Fíjate que el padre de la enfermedad emocional, de la debilidad emocional, yo le llamo la necesititis, que es la enfermedad del siglo XXI. Es la creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Necesitamos estar delgados, estar en forma, tener estudios, tener pareja, tener hijos y que los hijos saquen buenas notas, haber viajado, saber idiomas, ser extrovertido, tener muchos amigos, etc. Y si no cumples con una sola edad de esas cosas, eres un fracaso, un gusano de la peor especie que no debería salir del suelo. Nos decimos esto. Entonces, fíjate que así es imposible. O sea, nos ponemos demasiadas cargas para la felicidad. La vida es mucho más sencilla. Las personas más fuertes y felices, como antes hemos visto Stephen Hawking, ellos creen, están convencidos que lo único que necesitamos para estar exultantes de felicidad es el agua y la comida del día. Si más o menos puedes conseguir eso, tú ya puedes ser la persona más feliz del mundo. Dios mío, no necesitas tener pareja, no necesitas tener trabajo, no necesitas tener estudios, no necesitas ser inteligente, etc. Etcétera, etc. Esos son chorradas. Esos son, bueno, si lo tienes, anécdotas. Si lo tienes, bien. Pero si no lo tienes, tú puedes ser increíblemente feliz. Pero el problema está en que frecuentemente hinchamos esas necesidades hasta el infinito. Y entonces llega un momento que es imposible estar bien. Es un poco lo que los budistas llaman tener la mente del mono loco. Dicen que en un pueblo, en el jardín, en uno de los jardines, había un mono, hay un mono, que está todo el día y toda la noche de rama en rama sin parar. Entonces uno de los vecinos pregunta, ¿pero qué le pasa a ese mono? Y otro responde, ah, es que ese es el mono loco. Siempre va de rama en rama sin cesar, buscando la rama que le dé más frutos, donde haya mejores vistas, donde dé más el sol, donde se descanse mejor. Y nunca está satisfecho. Ah, está loco. Y con eso quieren decir los budistas que el hombre neurótico tiene la mente del mono loco. Y nunca estará satisfecho. Siempre habrá carencias y problemas. En cambio, el mono sano, el mono sabio, sabe que necesita un poco para estar bien. Oye, tú has mencionado que una mente feliz es una mente de preferencias y no de exigencias. ¿Y es eso? Exactamente. Fíjate, nosotros enfermamos de superexigencias. Nos exigimos muchísimo a nosotros mismos. Debo hacerlo bien todo y si no, soy un fracaso. Exigimos mucho a los demás. Todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y si no, no lo soporto. Lo cual es muy loco. Y tercero es, el universo debe funcionar bien siempre. Los trenes de cada tiempo, los políticos hacen siempre bien su trabajo, el camarero atenderme a tiempo y si no, no lo puedo soportar. Entonces, con esta mente de superexigencias, andas loco. En cambio, las personas fuertes y felices tienen una mente mucho más labrada y cultivada y es una mente de preferencias. Me gustaría hacer muchas cosas bien, pero sé que solo haría una parte y ya puedo ser increíblemente feliz. No necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Quizás una parte pequeña, los más cercanos, y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y fallan. Y ya puedo ser mega feliz. Y por supuesto, necesito solo un 0,01% de las cosas del mundo que vayan bien y ya tener una abundancia brutal de cosas. Porque vivimos en un mundo de loca abundancia. Por lo tanto, yo ya no voy a exigirme nada nunca más a los demás, ni a mí mismo. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿No? Es justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Sí. Es el al revés de todo. Estamos muy confundidos. Efectivamente. Pero fíjate que hemos de establecer un cambio brutal. Fíjate que nuestros héroes, ahora mismo, por ejemplo, es por ejemplo en España, por decir algo, Rafa Nadal. Y que a mí no me parece un héroe en absoluto. Me tengo cariño, me gusta ver el tenis. Pero una persona que es capaz de meter una bola a 300 kilómetros por hora no debería ser el héroe para nadie. Una persona que está ocho horas haciendo lo mismo, dándole una pelota contra una pared, y que eso es de autistas más bien. Eso no debería ser nuestro héroe. Nuestro héroe debería ser una persona que juega media hora a la semana al tenis, luego se va a tomar una comidona con sus amigos, y es feliz y tranquilo. Respeta su cuerpo, respeta a los demás, y no quiere cosas en demasía. Quiere lo justo, lo equilibrado. Y se exige lo justo, lo equilibrado. Y es una persona que se da la oportunidad de ser feliz. Guau, guau. Pues, no te voy a dejar ir, Rafael, porque nos falta el tercer punto, y de verdad que es importante y muy necesario escuchar tus palabras justo en este momento. Vamos a ir a música, y regresamos en un momentito más con Rafael Santandreu, que está con nosotros, platicándonos de ser feliz en Alaska. Este gran, gran libro que ya está aquí mismo en México, y vamos a seguir platicando porque es necesario escuchar esto. Estás en Amor 95.3